hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy nos venimos a consumir unos riquísimos tacos de carnitas muy conocidos aquí en la ciudad de altamira tamaulipas quieren saber de qué taco les hablo quédense en este vídeo para que los conozcan si ya se preguntarán de qué taco les hablo les estoy hablando de los tacos carnitas del ángel ubicados aquí en la colonia la roger en altamira tamaulipas vamos a ingresar pues para ver qué tal están sus tacos de entrada pues aquí tenemos lo que son pues las salsas típicas no salsa verde roja es así desconozco de que sea sabes de qué es sabes de qué es esta realmente pica mucho tiene pero realmente pica mucho mi favorita siempre es esta la verde entonces ya acá cilantro con tomate y cebolla y pues los limones nada más lo que hemos pedido pedimos un taco doble de carnitas con cilantro yo pedí un taco doble sin cebolla tienen diferentes tipos de tacos unos que vienen con cuerito y tortidos pero pedimos los naturales que son con cebolla y con cebolla pero por lo menos me gustan las cebollas este pues no me gustan cebolla y pues con un taco doble te puedes cenar realmente una vez nos pasó que pedí dos tacos dobles pero no sabía que venían doble tortilla y pues realmente no me las terminé y pues con un taco te puedes cenar mencionó a Ale yo también voy a hacer mención estos tacos son muy conocidos por los estudiantes de aquí del 755 porque pues nosotros los estudiamos ahí y pues se preguntan que tiene de relevancia bueno nosotros lo que hacíamos en un resto de esos un tiempo libre pedíamos tacos cuando salíamos y veníamos a consumir lo que eran estos tacos ahorita pues con buena simple impresión pues vamos a probarlos a ver que tal está y algo que tenemos lo que tenemos que mencionar es que ya están en un precio más elevado pero en nuestros tiempos como hace como cuatro años más o menos estaban en 19 pesos pero ya subieron a 25 pero créeme que realmente vale mucho la pena me parecieron muy fuerte me volteó bastante la verdad siguen siendo muy buenos como hace cuatro años me sentí en mi plena adolescencia lo que nos gastamos más o menos fueron los 84 pesos que nos compramos dos cocas y dos cocos dobles a un buen precio la verdad ¿lo recomiendas? sí me lo recomiendo pueden venir aquí bueno amigos como ya lo vieron estos tacos están muy buenos 100% recomendados no es patrocinio porque si se preguntan van a decir según los patrocinaron pero no venimos totalmente a comerlos a probarlos de nuevo no se preguntarán donde están ubicados estos tacos están ubicados en el boulevard Allende a un costado más bien al frente de Lourne que está aquí en la colonia de La Goyer justo cerca del 705 para que se vengan a probarlos y se deleiten de estos tacos espero que les haya gustado esta visita que le hicimos a los tacos carnitas del ángel no olviden comentar, suscribirse y sobre todo compartir yo soy Lilacs y acá de este lado está Victoria por ahí también les estaré poniendo pues su canal para que vayan a suscribirse y pues comenten aquí abajo que otro tipo de lugar o establecimientos quieren que vayan y pues demos su punto de vista yo soy Lilacs nos vemos hasta la próxima bye bye